A pensar más con Rosa María Palacios. Lo haría, pero ya hay material para intercalar estas sesiones en el Congreso, los insultos de Cecilia Chacón, todas las humillaciones que sufrió Carlos Neusos. Pero además, tweets y columnas de gente como, por ejemplo, la Presidente la confié. Claro. Y varios de estos periodistas que ahora piden vacancia por incapacidad moral a el señor Vicarra. Diciendo que Piura era más importante que los Panamericanos. Sí, claro. Y ahora todos se toman fotos. Fotos. Esta gente se volvió loca porque ya hay gente que detesta a los Panamericanos. Puede ser desde el primer día hasta el último. Ahora, claro, por razones de trabajo tiene que salir a alentar a los deportistas. Entonces dice, pero no acaba de decir que los Panamericanos son una porquería. Entonces, ¿por qué alienta a los deportistas? No entiendo nada. Pero en fin, pero esto no, esto es el colmo. Te volaste a un ministro usando la excusa de una compra de computadoras y los Panamericanos lo votaste mal. El hombre lo contrata el Banco Mundial en un puestazo para ver educación a nivel global. Hasta hace pocos días lo querían investigar. Sí, claro, en este mamarracho de comisión para los libros. Ahora, dicho se pasó, paréntesis, hay un muy buen especial que está saliendo en la República por entregas. Se llama Transnacionales de la Fe. Que justamente indica todos estos vínculos de varios congresistas, estos de Con mis hijos no te metas, con gente de fuera y con unas alianzas económicas y políticas de aquellas. Ayer me vi todo el documental en Netflix, La Familia, tienen que verlo, bien interesante, de cómo una organización que no es organización, eso es lo más divertido de todo, que ni siquiera tiene una organización real, se infiltra en la política de los Estados Unidos y en la política del mundo entero, supuestamente sólo para llevar a Jesucristo, a los líderes políticos, nada más. Pero no es nada más. Y te das cuenta que no es nada más. No, por supuesto. Es notable. Hay un montón de dinero detrás de esto. Y mucho dinero también, que además que no pasa, en algunos casos pasa por excepciones tributarias en los Estados Unidos y en otros pasa por donaciones directas de gente muy rica. Y parte de ese dinero está comenzando a llegar al Perú. O sea, el señor Cristian Rosas y el señor Julio Rosas van por ahí. Pero sí salía toda esta historia de evangélicos políticos, ¿no? Claro. O de un evangelismo político, ¿no? Nada más alejado de Cristo que eso, pero en fin. José Antonio Alcáez en Chile, Bolsonaro en Brasil, son expresiones de eso. Un evangelismo político muy radical, muy comprometido con una agenda anti-gays, anti-muchas cosas. Anti-mujer. Anti-mujer, anti-derechos, ante todo lo que sean derechos de las minorías. Bien, bien peligroso. Bueno, y esa es la agenda que están trayendo al Perú. O sea, ayer el reportaje de Melissa Agustizolo y de Fabiola Torres publicado en la República es escalofriante porque es todas estas iglesias que con mis hijos no te metas dando terapia de deshomosexualización que son traumáticas. No, no, nada más es una violación absoluta. O sea, es tortura. Es tortura. Es tortura. Primero porque son científicamente falsas. No es una falsidad científica. Y segundo porque es tortura. Pero bueno, regresando a nuestros temas aquí. Bueno, señores, no va a haber vacancia. ¿Va a haber adelanto de elecciones? Yo creo que al final sí. ¿Al final? Al final. Al final, pero después de que hay años. Pero no con referencia. Y no con referencia. Y no con referencia. Yo creo que al final se va a imponer la salida a PP. Que es dos legislaturas.